Hola amigos y amigas, soy Fer y hoy les traigo una sección un poco olvidada del canal, lo que se llamaba el Naughty Marvel en su momento. Después lo dejamos de hacer porque pasamos más o menos a comentar esas cosas en short, pero bueno, la verdad que me parece que había mucha información de Marvel que ameritaba un video largo, porque la verdad que en los videos cortos, si ustedes los ven, hay solo un minuto para poder meter mucha información. Me parece que ahora había un par de cosas que estaban buenas para comentar, que quiero compartir con ustedes. No hacíamos un video de este tipo, creo que desde el año pasado, el último si no me equivoco, fue analizando el 2023 de Marvel, que está en el canal, está recomendado, podés ir a verlo. Dicho sea de paso, hay un montón de videos recomendados y playlists. Lo que hoy nos atañe, que va a ser a lo que nos vamos a dedicar en este video, es hablar de la imagen de Johnny Storm, el primer póster oficial de Fantastic Four. Estuvimos tantos años sin novedades de Fantastic Four, que cuando viene una la celebramos. Un poco de Spider-Man 4 y un poco de Daredevil Born Again. Como les decía, hay info de eso en los shorts, pero ahora nos vamos a adentrar un poco más. Siendo 4 de abril, que es 4 del 4, Marvel no podía dejar pasar la oportunidad de promocionar Fantastic Four. En su momento, antes del anuncio oficial al casting, que está el video recomendado, podés ir a verlo si todavía no lo hiciste y dejar tu like. Se hablaba de que quizá era el 4 de febrero que Marvel anuncie el cast. Finalmente lo hizo el día de San Valentín, con una imagen que no es live action, es como un promo art, por decirlo así, o un dibujo. Pero de igual manera nos daba muchísimo de qué esperar de este grupo, que prácticamente no tiene nada que ver con el Mr. Fantastic, con el Reed Richards, que se mostró en el Multiverso de la Locura. Acá nos daban una imagen más colorida, la vimos en detalle, la reseñamos también. Igual se las comparto, podíamos ver a la mole, tanto en su forma cosa como en su forma humana, en un retrato atrás. A Johnny, más disruptivo, más distendido, sentado en una silla. Al robotito Kirby, a Pedro Pascal como Reed Richards, a Vanessa Kirby como Sue Storm. Ellos mostrándose en una situación cariñosa. Recuerdan que en un momento se hablaba de que esta película, que tuvo varias reescrituras, dicho sea de paso. Incluso en un momento el guión era como ellos distanciándose, porque como que Reed había cohibido en ella los poderes y ella iba a ser una especie de centro de la película. Bueno, evidentemente eso queda descartado. Pudimos ver una muy linda imagen. Después empezó a llegar a cuentagotas alguna que otra información. Ayer mismo, y lo poníamos en un short, se revelaba que Julia Gardner va a ser Silver Surfer, la versión de Shalabal, no la versión de Norrin Rad. Con lo cual, este personaje, este... A ver, es como Ghost Rider Johnny Blaze. Norrin Rad es el Silver Surfer preferido de todos. Bueno, sin duda, él va a aparecer en algún momento en el MCU y tranquilamente podría ser pareja de este personaje. Hacen un cambio, presentan una Silver Surfer femenina. Sabemos que Galactus va a ser el villano, es el secreto peor guardado. Habrá que ver si es Antonio Bandera, Javier Bardem u otro. Javier Bardem tiene cara, tiene pinta de Galactus. Pero volviendo a la base, lo que decíamos es que al ser 4 de abril, 4 del 4, Marvel no desaprovechó la oportunidad y lanzó un póster de Fantastic Four. Que podríamos decir es el primer póster oficial, más allá de que ninguno de los actores todavía se ha puesto con su traje. Esto es una realidad. La película va a comenzar a filmarse en agosto después de tantísimos retrasos. Recuerden que creo que incluso tenía que venir dentro de unos meses y se fue pateando hasta 2025. Que tranquilamente podría tener otro retraso porque esa es la semana que se va a estrenar Superman Legacy. Así que podríamos esperar esta película para noviembre del 25. Lo cierto es que Marvel recupera una franquicia espectacular. A la cual si la hace bien tiene para sacarle un montón de jugo. Yo creo igual que Pedro Pascal no era la mejor opción, pero no es empezar mal tampoco. El póster de Johnny nos deja un montón de información que vamos a compartir. Como les decía, no esperen que sea un póster live action o un póster del actor Joseph Quinn caracterizado como Human Torch. Es simplemente un dibujo pero que nos da una idea de cómo va a lucir el personaje. Yo soy una persona que creo que rememorarlo vintage es un estilo de vida que hay que adoptar. Acá se ve a un Johnny Storm como podríamos explicarlo. Como con una especie de cartón corrugado. Bien Johnny Storm de los años 60 y 70. Vieron que tiene como rayitas. Bueno, acá se lo ve así. Su traje da esa impresión. Lo vemos completamente en su modo flame on. Pero obviamente que no es lo único. Más allá de que yo tenía mis dudas con Joseph Quinn. Se lo ve muy bien. Yo creo que este chico va a abrazar este papel. Y decíamos, se ve mucha claridad. También esto es importante en el sentido que decíamos. Te reitero. Si querés ver el video donde analizamos toda la imagen a fondo. Está recomendado. Pero lo que decíamos era que se ve cosa lumínica. Se transmite alegría. No es que se ve algo oscuro. A ver, esto no es Man of Steel. Sin ningún lugar a dudas que no lo es. Bueno, acá vemos luz. Vemos el cielo de día. Sobre todo, una de las cosas más importantes. Llega en el fondo. En la parte de atrás de esta imagen. Que se ve lo que sería Nueva York. O pónganle, no sé, Seattle. O la urbe que ustedes quieran. Pero se ve un universo retro futurista. Que es algo que habíamos dicho en este canal. También está, y dale con los videos recomendados. Pero bueno, está como video recomendado. Ahí decíamos que Fantastic Four, cuando allá por diciembre no teníamos un solo anuncio oficial. Más que el director Matt Jackman. Bueno, ahí decíamos que era muy probable que Fantastic Four se ambiente en un universo retro futurista. Si no saben lo que es, básicamente es un universo con una estética en la cual en los años 60 se imaginaban cómo sería el futuro. Acá podemos ver los edificios con una onda muy retro futurista. Muy película de ciencia ficción de los años 60. Y me fascina, me encanta. No me podría gustar más. Esto queda claro que este universo de Fantastic Four no va a ser el principal del MCU. Ellos terminarán aterrizando en el MCU por una incursión, por un evento Nexus, por un blip o lo que ustedes quieran llamarle. Tienden de sobra. Les tengo que decir, y es un pequeño spoiler si querés, porque la verdad que yo no tengo la información. Pero es muy probable que este universo donde vivan los cuatro fantásticos sea uno alternativo. Donde no haya más héroes. Sin embargo, a mí me encantaría ver un Spider-Man retro futurista. Pero es muy probable que no haya otros héroes y que este universo termine devorado por Galactus. Sabíamos que en este universo los cuatro fantásticos ya van a ser celebridades. Más allá de las confirmaciones, lo decíamos en la imagen, que ellos ya tienen TASA con su nombre. Ya hay una imagen de Ebon Moss, Groak Groak, como le decimos en este canal. Hay una imagen de él en el casco de astronauta. Y ya tiene cuatro. Así que incluso es probable que este grupo ya sea famoso, incluso antes de ser los cuatro fantásticos. Previo a obtener sus poderes. De seguro eran los cuatro fantásticos su nombre de astronautas. Y les quedó después de los poderes. Bueno, acá se puede ver eso. No sé si será en Nueva York o no. Pero sin duda que no es el MCU principal. Habrá que ver qué pasa. Como decíamos, este universo retro futurista parece tener las horas contadas. No lo sabemos. A lo mejor pasa otra cosa y ellos consiguen un dispositivo que los transporta de universo a universo. Y no pasa nada. Pero parece que va a ser una película alegre y familiar. En el mismo póster había una página web. Vos ibas a la página web y muy simpáticamente te aparecía el robotín Herbie. Siendo 44 not found, obviamente con una espectacular alusión a el 4 y el 404. Veíamos al robotito con la imagen, con la tasa de los cuatro fantásticos. Dicho sea de paso, creo que este personaje va a tener bastante relevancia. Se habla de que se está buscando a un comediante para que le dé voz. Creo que eso va a ser lo de menos. Porque incluso cuando llegue a Latinoamérica va a llegar doblado. Y realmente no importa mucho quién le dé voz. Y ahí la página nos aclara de que quizá Sue Storm escondió o hizo invisible la página. O que busquemos más en detalle. Ahí hay un QR que te lleva para que te descargues cinco cómics. Los cuales están disponibles en la página de la Future Foundation. Que esto es una pista trascendental de que esta fundación va a existir en el universo de los cuatro fantásticos. Me parece excelente que Marvel vaya con todo. Los cuatro fantásticos no pueden dudar. Tienen que poner toda la carne al asador. La gente tiene muy mal sabor de boca en relación a lo que se venía haciendo con los cuatro fantásticos. Entonces meten todo de una. Ellos ya establecidos. Ellos ya con poderes. Ellos ya con hijos. Es muy probable que Valeria y Franklin sean parte de este equipo. Quizá no se los mostró en la foto oficial. Pero sin lugar a duda de que van a tener su espacio. Ellos ya están en edad de ser padres. No son un grupo de 20 añeros. Con lo cual me parece que todo el roster y todo el lore. Como se dice. Que puedas meter de los cuatro fantásticos. Lo tenés que meter. Incluso dos o tres trajes durante la película. Tenés que hacerlo. Entonces acá la pista fundamental es que la Future Foundation existe. Hasta tenemos un logo y todo. Y ahí podemos ver cinco cómics que sin dudas inspiran a la película. En los cuales tenemos tres personajes. De que uno ya está confirmado. Pero es Silver Surfer. The Watcher. Y Galactus. Silver Surfer decíamos. Que fue contratada Julia Garner. Una actriz que la verdad no conozco. Para interpretar a Silver Surfer femenina. Y después Galactus es un secreto a voces. Se habla de que Marvel está buscando actor Doctor Doom. Imagino que aparecerá en un rol muy menor. Porque lamentablemente las malas interpretaciones previas. Han hecho de que por ahí el personaje tenga que tomarse un descanso de los cuatro fantásticos. Por lo menos hasta su secuela. O hasta su siguiente aparición. Entonces Galactus quedará por ver quién lo interpreta. Esperen yo creo que en las próximas semanas. Incluso este mes. Que ya haya por lo menos dos finalistas para quedarse con el puesto. Y The Watcher. Con lo cual. Al cual perdón. Hemos visto solamente en What If. En un papel a veces bastante estúpido. Pero podría debutar live action. Habíamos visto su cabezota en Thor Love and Thunder. Y podría él intervenir para salvar a los cuatro fantásticos y demás. Es un personaje que sin duda ha aparecido. Y que como decíamos. Hay que cargar esta película como si fuera la Genki-Dama de Goku. Hay que ponerle todo lo más que se pueda. Porque yo creo que se va a hacer bien. Y hasta ahora la promoción que tan solo cuenta con una imagen. Y un póster se ve increíble. Así que yo le tengo mucha fe. Creo igual que se van a tomar una pausa. No esperemos ver póster todos los días. Hoy porque era cuatro del cuatro. Pero va tomando color. Un día tenemos una confirmación del cast. Otro día tenemos un póster. Y así va a llegar yo creo que julio o agosto. Un Disney más. Un Disney Day perdón. O una Comic Con. En la cual seguramente lancen una imagen ya de ellos con su traje o demás. Pero bueno. Resumiendo. Esperen que ellos sean celebridades. Que sean muy queridos en su universo. Que Galactus devore ese mundo. Que aparezca Silver Surfer primero como villana y después como aliada. Y que seguramente Doom, Valeria y Franklin aparezcan en roles menores. Pasamos a Spider-Man 4. Sabemos que Tom Holland va a volver. Aún no hay anuncio oficial. Lo cierto es que el personaje. Mejor dicho el actor. Se tomó un break después de Spider-Man No Way Home. El cual le demandó muchísimo esfuerzo mental y físico. Hace unos años que no sabemos nada de Spider-Man. Pero decíamos que Sony quería hacer una historia multiversal. Incluir a Andrew Garfield a Tobey Maguire. Lo cual yo compro por más que sean ellos tres. Pelando naranja abajo de un puente. Yo la vería. Pero Marvel y Kevin Feige en su rol de. Che yo te salvé un poco de la franquicia. Y vos tenés puros fracasos. Como Morbius, Madame Web. Que está reseñada también. Bueno. Él quería una historia más callejera. Que empale. O mejor dicho que conecte con lo que va a ser Daredevil Born Again. Recuerdan que Daredevil Born Again. Se refundó. Se eliminó más o menos un 90% de lo que estaba grabado. Y se decidió a hacer Daredevil temporada 4 de Netflix. Si querés. En la cual le dan un nuevo traje. Vuelve Foggy. Vuelve Karen. Vuelve el Punisher. Hay fotos del rodaje de eso. Están los videos recomendados. No te los podés perder. Tenés que verlos para entender mejor de lo que hablo. Bueno. Kevin Feige iría a seguir por ese lado. Con un Spider-Man más callejero. Se habla de que esta película. Peter Parker prácticamente no va a tener relevancia. A mí me hubiera gustado ver un Peter Parker en la universidad. Un Peter Parker fotógrafo. Que por más que ya lo vimos. A este de Tom Holland no. Pero sería un Spider-Man a tiempo completo. No Peter Parker. Se habla de que Sony y Kevin Feige llegaron a un acuerdo. Que va a tener elementos multiversales. Y elementos callejeros. Se está buscando un director. Un anuncio de la película. Ya sea título. O lo que ustedes consideren. Cast. O por lo menos confirmación de la película. Va a ser alrededor de agosto. Se empieza ya a trabajar en un guión. Yo creo que se hablaba de que Justin Lin iba a ser director. A mí me gustaría Chris Columbus. Peter Parker tendría un nuevo interés amoroso. Mary Jane de Zendaya volvería. Pero para un rol menor. Podría ser Black Cat. Es muy probable. Porque las Spider-Woman ya fueron utilizadas en Madame Web. No las queremos ver de nuevo sin duda. Así que todo apunta a Felicia Hardy. Se habla también de que Mice Morales haría su debut en el MCU. Todos sabemos que Tom Holland no lo vemos 10 años más como Spider-Man. A mí dámelo mil años más. Pero yo creo que a lo que él apunta actoralmente y demás. Lo despega un poco del personaje de Spider-Man. Imagino que él pasará el manto. Y que de acá 5, 6 u 8 años. Que ustedes dicen falta un montón. Bueno, pero recuerdan que ayer se estrenó Civil War. Y pasaron 8 años o 9 ya. Pero decíamos. Es muy probable que Mice Morales termine siendo el Spider-Man del MCU a futuro. Entonces se lo mostrará a él ganando su poder. Eso como sea. Y después en una serie o una película de Mice Morales. Lo entrenará Peter. Y después Peter morirá. Lamentablemente. Como te digo yo. A mí me gustaría que sea el líder de los Avengers. El Spider-Man de Tom Holland. Me enamoró. Pero sabemos que el actor apunta a otras cosas. También se habla de un team up con Daredevil. Daredevil Born Again. Como vimos al final de Echo. Va a pres... Echo también está reseñada. Y dale con eso decía Toretto. Pero Echo ya está reseñada. Sobre el final veíamos que el Kingpin quería ser alcalde. En Daredevil Born Again lo va a lograr. Es muy probable que el Kingpin no sea derrocado ahí. Y si lo sea en Spider-Man 4. Que aún no tiene título. En el cual Daredevil y Spider-Man hagan team up. Probablemente aparezca Tombstone. Es lo que se está hablando. Es como una especie de eliminatoria. Entre Tombstone y Hammerhead. Para ver quién va a ser el villano de Spider-Man 4. A mí me encantaría cualquiera de los dos. Creo que es más fácil de hacer hoy en día Tombstone. Pero sin duda que uno de ellos va a ser la mano derecha de Kingpin. Y de seguro que va a aparecer el Scorpion. Porque hubo un teaser en Homecoming. Y podría ser el Prowler otro que tranquilamente pueda volver. Cerramos con una noticia que viene de Shappa. Y se habla de que gracias al éxito que está teniendo X-Men 97. Que adivinen qué. Lo saben. Sí. Anótenlo. Está reseñado en el canal. Obviamente. Se habla de que debido al éxito X-Men 97. Que la verdad a mí me parece una serie increíble. El hype que hay por ver a los mutantes en el MCU. Sabemos que se viene Deadpool 3. Que no creo que introduzca el factor o el género mutante en sí en el MCU. Pero sí que va a mostrar a los viejos. A los del 2000. En sus trajes clásicos. Por estos motivos Marvel está avanzando en la producción de una película. Que va a ser la tan ansiada llegada de los mutantes al MCU. Más allá de que hemos visto Kamala Khan. Bestia y algún otro. Pero los mutantes como para generar una mutant saga. Que es lo que va a venir después de esta multiverse saga. De seguro. Bueno. Estaría en desarrollo. Apenas sería una preproducción. Lo que se está haciendo es. Viendo a ver qué equipo se puede utilizar. Recuerden que están X-Men. X-Factor. Y miles de millones de grupos. Que se pueden usar. Ojalá sean los más conocidos. Se habla de que también van a patear fuerte y al medio. Y Mister Siniestro sería el villano. Habrá que ver qué grupo eligen. Se habla de que se está preparando todo para empezar la producción. Ya sea rodaje. Probablemente hacia finales del 2025. Que me dirán falta un montón. Lo cierto es que no. Porque imagínense que de acá a un año. Seguramente ya sea conocido el calendario. Pero en relación a los mutantes. Y para octubre o noviembre. Ya se va a estar grabando. Serán los X-Men. Por ahí ver la mansión. Con Charles y el grupo de Cíclope. Con Wolverine. Está un poco sobreutilizado. Por las películas de Fox. Pero sin embargo. Con una refrescada en el MCU. Estaría genial. Imagínense por ejemplo. Lo que fue los cuatro fantásticos de 2015. Josh Strang. Versus lo que se está haciendo ahora en Marvel. Bueno imaginen lo mismo con Fox. Con lo que podría ser Marvel. Superhéroes coloridos. Mutantes que no odien la vida. Y un argumento que no tenga centrado a Wolverine. Podríamos ver un Cíclope con capucha. Que a mí me volvería loco. Gambito. Justicia por Gambito. Y un montón más. A mí no me gustaría ver mutantes nuevos. De los que se estrenaron en 2011. De los que hicieron su debut en 2015. Que la verdad no son muy conocidos. Con los clásicos no se falla. Y los mutantes tranquilamente. También podrían vivir en su universo alternativo. O estar completamente inspirados. En la época de Clif Claremont. Amigos. Esa es mi opinión. De todo lo que está pasando con Marvel. De verdad espero que hayan disfrutado mucho el video. Yo lo hice. Quiero que me dejen en los comentarios. ¿Qué les pareció el póster de Johnny Storm? ¿Descubrieron algo más? ¿Le tienen fe a los 4 fantásticos? ¿Qué esperan ver en Spider-Man 4? ¿Qué va a pasar con los X-Men? Bueno. Todo lo debatimos en los comentarios. Me lo dejan ahí. Y yo les contesto. Los leo todos. No olviden poner like a este video. Por favor. Es la piedra sapito que va salpicando a otros usuarios. Y no olviden suscribirse. Si ya están suscritos. Se los agradezco un montón. Compártanle a alguien. Y si está viendo por primera vez. Suscribite. Que es gratis. Y con menos de 80 suscriptores. Llegamos al tan esperado 2K. Así que ya saben qué hacer. Esténse atentos al canal. Porque vamos a estar reseñando. Todo lo que salga. Desde el trailer del Joker. Hasta cualquier tipo de imagen que lance Marvel. Así que amigos. Ponen like. Comentan. Se suscriben. Recomiendan el canal a un amigo. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos la próxima.